Para meter una línea más dentro del programa, pues simplemente botón derecho, insertar línea, arriba o abajo. Todo va por botón derecho o con atajo de teclado, la verdad. Bueno, pues abajo, pues la nueva línea. Se me pone todo en rojo porque la línea está en principio incorrecta. Entonces vamos a insertar una entrada, por ejemplo, vamos a hacer un temporizador. Pues con la Basic Input, Bio Input 6. Voy a activar, insertar salida. No, voy a meter un temporizador, hemos dicho. ¿Dónde están los temporizadores? Pues tengo dos cosas. Tengo dos tipos de temporizadores. Están ahí en Timers. Bueno, dos tipos. Uno son funciones y otro son ECBs. La función Timer es el temporizador Omron de toda la vida. Lo selecciono y lo arrastro. Y este es el Timer de toda la vida, en décimas de segundo. Tengo que completar las variables y, ante la duda siempre, la ayuda. Este sería un Timer de función. ¿Y quién me lo va a activar? Me lo va a activar esta, la entrada 6. No quiero que sea la entrada 6 porque quiero que sea la entrada 0, que es de interruptor. La 6 es de pulsador. Eso lo usaré después para el temporizador de impulso. Primero, el setTime, ahí en el PT, sabiendo que son en unidades de, es un wind, y en unidades de milisegundos. Es decir, si quiero 10 segundos, pues tendría que ponerle un 100. ¿Timerdat es el estado actual del temporizador? Pues, lo normal es que pongamos ahí una variable, pues por ejemplo, estado. Y como es de entrada y salida, veis que me lo ponen los dos. ¿Cuál es la salida que quiero que active? Pues, por ejemplo, la salida basic, ahí tengo la 0, pues la 1. Ah, sí, cierto, perdón, la basic, la salida 1. Eso, output bit 1. Y el tiempo transcurrido, en principio, me deja dejarlo en blanco. Pero podría ponerle una variable. Y esa variable podría ser o interna o global. Si es interna, me ha dejado poner ET, simplemente, el upsetTime. Veo, si me voy ahora a variables, veo que las internas, ahí está, el estado es el el nombre del temporizador, el ET es el tiempo transcurrido, y estas están dentro. Estas que había definido antes las puedo eliminar, porque no las estoy utilizando, son variables que no se utilizan. Y vamos a probar esto en el simulador o en el vamos a probarlo en el PLC. Este sería el temporizador normal. Venga, pues nos conectamos y se lo transferimos al controlador. y ahora si lo hemos hecho bien, a los 10 segundos, se ha activado la salida aún. Como así ha sido. Vamos a verlo otra vez. Vamos a activar. Y a los 10 segundos, tenía que haber puesto un poquito menos. Y ahí se me activa la salida. Y cuando cae, se desactiva. Vale. El temporizador de toda la vida. Aparte de esto, aparte de este temporizador, tengo los temporizadores IEC, que esos son bloques de función. Son FBs. Por tanto, necesitan una instancia asociada. Tengo cuatro temporizadores. El ATIME es un lo que sería antes el TTON, un temporizador totalizador, sería retentivo, con memoria. El TOF, temporizador de desconexión. El TON, temporizador de desconexión. y el TP, el temporizador de impulso. Si no sé cuál quiero, pues insertar. Si es un temporizador de aquellos, el TP, por ejemplo, le diría un bloque de función. Ahí en bloque de función le digo que quiero un TP. y ya está. Voy a cerrar esto. Lo que le tengo que dar es un nombre a este nombre único, como todos los bloques de función, TP1, para indicarle o temporizador de máquina o temporizador de impulso, 1, el que sea, pero siempre este nombre tiene que ser único. El valor de preselección tiene que ser en formato time, entonces le tengo que decir que esté almohadilla, por ejemplo, 5S, 5 segundos. El tiempo transcurrido lo podría dejar en blanco. En principio no me da error por dejarlo en blanco. Y la salida de activación, la bobina, no tendría por qué ponerlo ahí. Un segundo, vamos a poner, vamos a activarlo con, por ejemplo, la entrada 0.6, bioinput 0.6 y ya en principio, ahora podría añadirle otra línea donde ya, esto ya es una referencia de mi programa, donde metemos un contacto y ahora lo que voy a hacer es de tp1 tp1.q es decir, la salida de este temporizador ya la llevo a una salida real. Podría haber puesto la salida real directamente ahí, es simplemente para ver cómo podemos leer el estado el estado de una salida de un temporizador. Pues entonces ahí, pues un out, por ejemplo, este ya si lo llevo a una salida real, la, por ejemplo, la 0.5. y vamos a hacer que sea parpadeante, a ver si me acuerdo dónde está. Vamos a hacer que esa salida sea parpadeante y para eso nos vamos a other, que sería una función, ahí tengo los pulsos y en mi caso me interesa este, el pulso de un segundo, creo que es este, ahí está, me conecto, le vamos a hacer la carga, negar la lectora de una entrada, sí, sí, ahora hacemos una negada si queréis, vamos a probar si esto funciona correctamente, y ahí está, parpadeando tan ricamente durante cinco segundos, cada vez que le dé, entonces, ahí le damos, y cinco parpadeos me va a dar, ahí está, le vuelvo a dar otros cinco parpadeos, listo, y ahora podríamos hacer vamos a hacer una edición online, en proyecto, edición online, iniciar, control, igual que en el antiguo, y este le voy a decir que lo quiero invertir, entonces, va a estar parpadeando menos el tiempo que yo le esté llamando ahí, y se lo vamos a enviar, edición online, enviar, y ahora tengo parpadeando la salida, en tanto, en cuanto, no, pulse, ahí está parpadeando la salida a cinco, y cuando pulso deja de parpadear durante cinco segundos hasta que pase ese temporizador de impulso y vuelvo a parpadear, le damos y ahí está, vuelvo a parpadear, y el resto de temporizadores pues, pues, los de siempre, ahí los tendríamos, el resto de temporizadores pues, los normales, tontof, tp, este temporizador tradicional, los contadores pues, por ahí estarán, ahí tengo los contadores, contador down, contador up, contador up and down, y los tengo en, si necesito contar muchísimo, en doble entero, en L, en, sin signo, eso la verdad, pues que tengan tantos, lo único que cambia es el tipo de dato, podría ser configurable directamente en el contador y se hubieran ahorrado un montón de, pero bueno, son cosas, esta adicional de, de Omron, que lo tenían así, cuando es algo que se podría configurar directamente en el propio contador, pues, quiero que sea doble entero, filosofías de cada fabricante que no, que son como son, bueno, pues con esto, en principio, ya podéis hacer algo, ¡C değers! fantasy, de la educación, la educación vamos a ver, de o la